Ante la llegada de más extranjeros a la capital del estado provenientes en su mayoría de Haití, el Instituto Nacional de Migración solicitó la intervención del gobierno del estado para trasladarlos a albergues temporales, ya que el campamento donde se encontraban a las afueras de la instancia federal fue rebasado. Arturo Contreras Castillo, secretario de gobierno, reconoció que al igual que la federación se han visto rebasados en materia migratoria ante la llegada masiva de haitianos, por lo que están siendo ubicados en albergues temporales en espera de su repatriación de parte del instituto. El encargado de la política interna en Quintana Roo catalogó el hecho como inédito y que aún siendo de índole federal, ya comienza a repercutir en la entidad y por tanto han comenzado a coadyuvar con la instancia federal para, además de albergue, brindarles atención y protección. El estado de Chiapas, que ha sido tradicionalmente la puerta de entrada, tiene rebasada su capacidad de atención y albergue y dijo que esto es lo que ha generado que migren a Quintana Roo. Señaló que, aunque es un tema humanitario de suma sensibilidad, se debe frenar la migración ilegal aún y cuando el origen tiene que ver con las condiciones económicas de su país de origen. Contreras Castillo refirió que hasta el momento no se les ha brindado información por parte del instituto respecto a la fecha de cuando serían repatriados y confió que este proceso se dé a la brevedad posible. Para Notivision, César Castilla.